La gente pide cumbia Cumbia, suena mi cumbia Cumbia, suena mi cumbia Cumbia, cumbia, suena mi cumbia Ángel Venega, la pura sabrosura Upa, 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 upa Cumbia, suena mi cumbia 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 Música Suena mi cumbia, cumbia, suena mi cumbia Cumbia, suena mi cumbia, cumbia Suena mi cumbia, cumbia, suena mi cumbia Música ¡Ejey! ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal!